Pues muy buenas noches a todos, a todas, a todes, a Tuti, damos y caballeras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos en este viernes de TED Entrevistas en el que hablamos con diversos integrantes del Depor Guada. Bueno, pues estamos aquí, vamos a conocer a alguien muy especial que es Iñaki, que tenéis aquí su dirección de Twitter, que es Spatsnow, su dirección de Twitter y de sus redes sociales, de todo en general, que es el manager del equipo de Pokémon GO y, bueno, pues nos viene a contar hoy cómo Pokémon GO ha pasado a ser un sport, la acogida que está teniendo y la pedazo de comunidad que hay en Guadalajara alrededor de Pokémon GO. Y es que Pokémon GO es un juego bastante curioso para los que no lo conocéis todos, así que creo que no necesita presentación, pero para los que no lo conozcan es un juego, una edición de Pokémon para móviles que fue bastante rompedora porque utilizaba lo que es la realidad aumentada, o sea, podías salir a la calle a cazar Pokémon, introdujo a mucha gente al mundillo de Pokémon y era un juego que era bastante asequible incluso para gente que no está habituada a jugar a videojuegos. Pues si puedes, cuéntanos, Iñaki, pues cómo empezaste a jugar a Pokémon GO. Bueno, la verdad es que la historia es un poco curiosa, ¿no? Porque ni siquiera yo empecé a jugar a Pokémon, porque no tenía un teléfono compatible con la aplicación. Acompañaba a los amigos a que jugaran y yo les veía porque me hacía casi más ilusión a mí que a ellos. ¿Cómo se convierte Pokémon GO en un juego competitivo? Porque sí que es verdad que fomentaba bastante el pique y todo eso, de salir a cazar Pokémon y demás, pero ¿cómo se ha convertido en un sport? Pues es curioso, ¿no? Porque Niantic, que es la empresa que lleva el tema del juego, llegó un momento en donde veía, vamos, entiendo que veía que iba poniendo jugadores, ¿no? Y llegó un momento en donde hicieron una actualización y metieron algo que era lógico que tenía que meter, ¿no? Que al final el Pokémon trata de eso, de pelear entre entrenadores con diferentes Pokémon. Entonces, después de varios años en donde no estaba habilitada esa función, metieron la pelea entre entrenadores que hay desde el propio teléfono. En un principio solo estaba habilitado que pudieran pelear entre amigos, es decir, hay una serie donde tú puedes añadir amigos a través de un código y tú podías mandar invitaciones o la podías recibir para pelear en tres tipos de ligas que hay en función del tamaño, o sea, del nivel del Pokémon. Y luego poco a poco se han ido desarrollando más cositas. Entonces, ahí fue un poquito donde se originó el player versus player, ¿no? El tuvp. Lo bueno que tiene el juego, ¿no? Es que se ajusta bastante a diferentes tipologías de jugadores, ¿no? Porque al final hay gente que dice, no, pues a mí el tuvp no me gusta, me aburre, o es demasiado difícil o no me interesa. Entonces se dedican a lo mejor a hacer retos, o gente que simplemente se dedica al coleccionismo, o gente que se dedica a tener medallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se creó el equipo de Pokémon GO en el Depor Guada? O sea, en el momento que hiciste eso, oye, pues nos hemos juntado varios muchachos, porque me has comentado fuera de las cámaras que hay una comunidad bastante guay en Guadalajara de Pokémon GO. Pues, ¿cómo llegó ese momento de decir, vale, somos esta gente que estamos jugando a Pokémon GO, que nos encanta Pokémon GO, el competitivo, vamos a juntarnos y a hacer un equipo de sports? Pues, mira, respondiendo un poco a una pregunta, lo he mirado ahora mismo, aquí en la comunidad de Guadalajara somos 655 usuarios. Sé que aquí en España hay un nivel muy alto, de hecho hay varios jugadores que están rankeados entre los 10, 20 mejores del mundo. Entonces hay una aplicación, bueno, una aplicación, más una plataforma que es Silk Road, que hace torneos que son rankeados, y que al final, bueno, en función de... Se pueden celebrar torneos un poco como uno quiera. Yo, por ejemplo, organizo el torneo de Guadalajara que hacemos todos los meses, en función de las copas que salga Silk Road, y en función de los puntos que va sacando por torneo, tú vas subiendo tanto en el ranking de España como en el ranking mundial. Llega un momento en donde acaba la temporada, que va por año, que los mejores de cada país se enfrentan entre ellos para sacar acceso al campeonato de Europa, y luego del campeonato de Europa accederías al campeonato. Curiosamente, uno de mis compañeros dijo, oye, pues mira, los del Club Deportivo Guadalajara han sacado un equipo de los eSports, y dije, pues no te preocupes, que ahora mismo le escribo y le digo que si tiene un equipo o que si les interesa sacar uno. Y hablando con Diego, que es un poco el responsable, le dije, ah, pues sí, mándame información, que parece interesante, no sé qué, y le mandé un dossier donde venía desarrollado prácticamente todo el juego. Y claro, al final, una comunidad tan grande como es Guadalajara, que es una ciudad dentro de lo que es España bastante pequeñita, con gente con tanto nivel dentro de lo que es el competitivo, y con la posibilidad de celebrar torneos in situ, cuando esto que vimos ahora se pase, pues desde luego le pareció muy interesante, y de ahí surge un poquito el tema del equipo. Estabas hablando de que mucha gente se unió a Pokémon GO a partir de la pandemia, y es curioso también, como algunos lo sabemos, cómo se adaptó Pokémon GO a la pandemia, porque claro, ya no podías salir, entonces, como, que era uno de los incentivos de Pokémon GO, cómo se adaptó el videojuego a unos tiempos en los que les hayan quitado uno de sus mayores incentivos, que era salir a la calle. Sí, vamos, de hecho tomaron medidas, y bastante potentes, ¿no?, porque hasta entonces si tú, por ejemplo, querías hacer una Raid Boss, tenías que ir en situ al gimnasio donde fuera, y hacerla en función de nivel, o tú solo, o con más compañeros, porque si no, no podías hacerlo. Y se dieron cuenta, pues eso, que con la pandemia no podían hacerlo, y tomaron la iniciativa de que se pudieran hacer Raids en remoto, o incluso, y luego ya también la posibilidad de hacerla sin situ en función de. Han empezado también a mover eventos que se pudieran hacer, ya sea un poco adaptadas a la gente que no pueda salir de casa, porque no todo el mundo puede salir de casa, y entonces hacen eventos que se puedan hacer tanto en casa como fuera. Siempre está un poquito más potencial el tema de salir a la calle y moverte, pero es un constante goteo de eventos, cuando cada uno empieza a otro. Y, bueno, ¿cuánta gente sois ahora mismo en el equipo de Pokémon? Está Iker, que siempre ha quedado bastante bien rankeado, tanto a nivel, por ejemplo, en el torneo de provincias que mencionaba antes, como en el Go Battle League, que es in situ dentro del juego, se ha quedado dos o tres veces, si no recuerdo mal, dentro de los 500 mejores del mundo, dentro de ese rango leyenda que hay ahora. Por otro lado tenemos a Mario, que es Himu a 9, bueno, Iker nos lo ha dicho, que es Pirots, y Mario igual es un jugador que tiene mucho nivel, es bastante técnico, tiene mucho conocimiento, bueno, ambos de esos tienen mucho nivel y son muy buenos. Mario ha conseguido, por cierto, si nos estás viendo, enhorabuena, por primera vez entrar en ese rango leyenda en esta temporada, que le ha costado mucho trabajo, que yo lo sé, porque al final nosotros nos ayudamos mucho y luego estoy yo, que soy un poquito el comodín, por así decirlo, y somos los tres que conformamos un poco el equipo que hay ahora mismo, que a lo mejor en los futuros somos un poquito más de gente. Al final hay mucho nivel en Guadalajara, conocemos el nivel que hay. Y bueno, hablando de lo que es el equipo de Pokémon GO, que me estás hablando de Mario, Iker, ¿cuál ha sido el mayor logro que habéis conseguido hasta ahora como equipo? Que bueno, antes fue a las cámaras y me estabas comentando un momentazo. Bueno, individualmente hay varios. Grupalmente, nosotros tres junto con, como he mencionado antes, con otros siete compañeros, el tema de llevarnos ese famoso campeonato de provincia, es que nadie ha dado un duro por nosotros, sobre todo en esa primera temporada, luego ya éramos el equipo a batir, pero en esa primera temporada era Guadalajara, pero la gente juega algo, se hace algo, y llega a lo mejor y dice, y pasa por encima de todo el mundo, y decir, bueno, pues es que ha pasado, aquí estamos. Pokémon GO además es un juego que permite jugarlo en cualquier modo, o sea, pues jugas en móvil y puedes jugar en cualquier momento, no hace falta que... Hay gente que va con varios móviles y varias tablets a la vez jugando por la calle, ¿y cómo las llevan? Solo tengo dos manos. Como si llevara varias bolsas a la compra. Creo que hay bastante diversidad, que hay abueletes, hay gente de... padres y madres de familia jugando más que niños, que es lo que pensaríamos que es lo que se dedica a Pokémon GO. ¿En el competitivo se ve esa diversidad de jugadores? ¿O más bien que es... En el competitivo la verdad es que lo más habitual es que se acota más la edad, sí, porque a lo que estoy acostumbrado a llover ya es gente que ya van entre los veintitantos a los treintitantos, es decir, ya es algo más, como es más... de darle al coco quizás, ya es gente un poco más concreta. ¿Quieres decir algo más también? Bueno, yo, pues si tenéis más curiosidad a las personas que nos estén viendo o que nos vayan a ver o que nos han visto, que nuestro Twitter, que es el que más movemos, también tenemos Instagram, pero bueno, movemos más el Twitter, ambos dos se llaman igual, que es y que también nos podéis seguir en Twitch, que de vez en cuando hacemos algún directo, esperemos que empecemos a hacer más, hablaremos un poco de todo y ya si ya de pasado incluso conocéis a mis compañeros y no solo a mí.